Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a hacer la conversión de unidades de presión de atmósfera técnica a atmósfera. Recuerden que atmósfera técnica también se le conoce como kilogramos sobre centímetro cuadrado. No sin antes recordarles que tengo una tienda online que la encuentran en Instagram como arroba GeekPiPro y también en internet como www.geekpipro.com. Con sus compras apoyan al contenido de pasos por ingeniería. Sin más, comencemos con la clase. Atmósfera técnica a atmósfera estándar. Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo donde vas a encontrar más conversiones entre diferentes unidades de presión dentro de las cuales vas a encontrar la conversión de atmósfera estándar a atmósfera técnica. Primero hay que recordar que kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es otra forma de llamar a la atmósfera técnica. Es por eso que podríamos decir que estamos convirtiendo de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado a atmósfera estándar. O lo que es lo mismo, kilogramo por centímetro cuadrado. Esto porque a veces no se agrega el término fuerza, aunque la manera correcta es agregarla, ya que estamos convirtiendo entre diferentes unidades de presión. Sin embargo, por fines prácticos podemos decir que es lo mismo. Una forma de abreviar a la atmósfera técnica es con sus letras minúsculas AT. Esta unidad es diferente a la atmósfera estándar que se abrevia con las letras ATM minúsculas. Dicho esto, pasemos al primer ejercicio. Queremos convertir 75 atmósferas técnicas a atmósfera estándar. Para hacer una conversión, lo primero que debemos saber es su factor de equivalencia, que en este caso es que una atmósfera técnica es equivalente a esta cantidad de atmósferas estándar. Conociendo esta relación podemos hacer cualquier conversión entre estas unidades. Para ello dibujamos una línea horizontal y otra vertical. En esta posición escribimos la cantidad a convertir, que en este caso son 75 atmósferas técnicas. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades, que en este caso son atmósferas técnicas, y arriba una equivalencia con estas atmósferas. Es por eso que abajo nos conviene escribir una atmósfera técnica y arriba su equivalencia de 0.967841 atmósferas estándar. Este proceso termina hasta que en la parte superior tengamos las unidades a convertir, y como ya llegamos, este esquema lo convertimos en una fracción, donde en la parte superior escribimos todo lo que está arriba multiplicándose, y en el denominador todo lo que está abajo multiplicándose. Como puedes observar, las unidades se encuentran entre corchetes. Esto se suele hacer para poder identificar más rápidamente las unidades de la cantidad, sin embargo, escribirlo de corrido es exactamente lo mismo. Operemos con las cantidades. Tenemos que multiplicar 75 por 0.967841, lo que es equivalente a 72.5881. Eso dividido entre 1 nos da 72.5881 atmósferas estándar. ¿Por qué estas unidades? Porque tenemos atmósfera técnica multiplicado por atmósfera estándar, todo eso dividido entre atmósfera técnica. Como las unidades se encuentran en una división donde todos los términos se están multiplicando tanto arriba como abajo, podemos hacer lo denominado cancelación de unidades. Las unidades que aparezcan tanto arriba como abajo podemos cancelarlas, en este caso atmósfera técnica con atmósfera técnica. Esto porque representa a la unidad, y 1 por unidades de atmósfera estándar nos da unidades de atmósfera estándar. Quedando que 75 atmósferas técnicas son equivalentes a 72.5881 atmósferas estándar. Continúa viendo la lista de reproducción porque en los siguientes videos vas a encontrar más conversiones entre diferentes unidades de presión, dentro de las cuales vas a encontrar la conversión de atmósfera estándar a atmósfera técnica, entre otras. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like, que con eso apoyas mucho el contenido, y también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería en el botón rojo. Deja tu comentario porque voy a estar respondiendo todos los comentarios del video, y sin más, nos vemos en una siguiente clase. Bye!